Muy propicios días chavales, mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a un nuevo vídeo con consejos para emprendedores Esta semana he escuchado un podcast en el que participaba Brian Chesky el CEO de Airbnb y me ha parecido tremendamente interesante la idea que nos plantea nos cuenta como crear una experiencia de usuario perfecta, con un método que me ha parecido sobre todo de lo más estimulante, vale lo primero, el disclaimer, es un método bastante teórico pero lo que digo, es un método que me ha parecido muy chulo y de hecho lo estoy empezando a utilizar yo para mis propios proyectos y consiste en lo siguiente, consiste en crear lo que él llama una experiencia de 11 estrellas es decir, la valoración que se le daría algo normal a un hotel o al alquiler de una habitación, una vivienda que es lo que hace Airbnb pues, ¿cómo sería una experiencia a partir de 5 estrellas hasta 11? y para ello lo que hace es inventarse lo que sería la leche de bueno lo que sería genial aunque sea súper fantástico y a partir de esa idea va volviendo sobre sus pasos por ejemplo, ¿cómo ve él una experiencia de 6 estrellas? pues él dice que bueno, que aparte de llegar a la casa que tú has alquilado para esas vacaciones tocas a la puerta y pues los dueños te reciben con un regalito, te dan la bienvenida y te dicen, mira, aquí tienes una botella de vino que te hemos comprado o un pastel o unas chucherías alguna cosa, algún detallito para que te sientas bien y digas, mejor aquí que en un hotel pero Brian sigue para arriba y sigue con una experiencia de 7 estrellas para él la experiencia de 7 estrellas sería llegar allí, que te reciban con la botella de vino y que aparte te digan los dueños mira, conocemos tus gustos gastronómicos culinarios y te hemos llenado la cocina y la despensa con todo lo que a ti te gusta toda la comida aparte, como sabemos que te gusta hacer surf tenemos aquí una tabla que te vamos a prestar te hemos reservado unas clases para hacer kayak o algo de esto y aparte, pues te hemos reservado también en un restaurante para que vayas con tu chica esta noche y esa sería la experiencia de 7 estrellas pero sigue subiendo y llega a las 10, 11 estrellas dice que en la de 10 estrellas te reciben 5.000 personas en el aeropuerto vitoreando tu nombre y te recoge una limusina para llevarte y en la de 11 estrellas ya llega el propio Elon Musk te recoge y te invita a dar una vuelta por el espacio en uno de sus cohetes la leche evidentemente este tipo de experiencias son ficticias pero según él esta es una buena forma de analizar qué es lo que nos gustaría qué es lo que nos entusiasmaría y luego a la hora de crear el negocio igual no es tan difícil igual es sencillo relativamente sencillo o plausible al menos el poder cuando tienes esa base de datos de clientes poder ver cuáles son sus gustos y a lo mejor contratar algún cantante no te voy a decir que sea Katy Perry o que sea algún grupo muy conocido pero a lo mejor puedes contratar algún cantante que esté cerca y utilizarlo para darle una sorpresa pues a esa gente que esté ahí vamos deconstruyendo una idea muy absurda muy poco realista y vamos llevándola a una más interesante yo lo he hecho con el tema educativo por ejemplo con mis clases y estaba pensando cómo ha sido una experiencia de 6 estrellas me lo ha apuntado por ejemplo la B6 para mí sería que llegues a clase el primer día y que el profesor te conozca conozca también tus gustos como lo de la cocina y ponga los ejercicios enfocados hacia lo que a ti te guste o estimule esto sería interesante una experiencia educativa para mí de 7 estrellas sería que la gente cuando llegas a clase tus compañeros sean también amigos tuyos que ya conocías o incluso gente a la que admiras y que podéis hacer proyectos juntos hacer un proyecto de eso que te entusiasma y lo haces con ellos y luego bueno pues subiendo más estrellas que las clases estén basadas en entornos de realidad virtual videojuegos que la clase sea como las oficinas de Google con toboganes un entorno súper abierto para crear pues distintas experiencias para hacer networking y bueno y así siguiendo hasta bueno hasta que aprendas ya pues dormido por autohipnosis o lo que sea pero bueno creo que habéis pillado la idea más o menos espero y es que como digo me parece muy interesante todo lo que puede dar de sí el utilizar la creatividad y aplicarla a nuestros proyectos porque todo siempre es mejorable siempre las ideas nuevas parecen absurdas pero esta es una buena forma de o un buen ejercicio al menos para estimular nuestra mente y bueno pues como digo ejercitar ese músculo de la creatividad y bueno chicos esto ha sido todo por este vídeo espero que os haya gustado y bueno por mi parte nada más simplemente deseos un fantástico día daros un abrazo enorme y recordaos que nos vemos muy pronto aquí con un nuevo vídeo chao chau Gracias por ver el video.